Hey, buenas a todos chicos, aquí el Herp, un nuevo video para el canal Esta vez estamos haciendo lo que ustedes siempre ponían Herp, saludame, Herp, saludame, Herp, saludame, Herp, saludame Lo vamos a hacer ahora El, el video de saludos Primero, un saludo para Tomás Correa Un saludo para Angélica Un saludo para Emiliano La Vega ¿Qué es eso? Ah, estoy engandilado, no puedo ver Un saludo para Bernardo Sobera Un saludo para Florencia Pérez Un saludo para Rodríguez Que es mi entrenador de fútbol Un saludo para Alfonso Borga Para Mateo Díaz Un saludo para Bruno Arnaldo Un saludo para Bruno Arnaldo Un saludo para Michael Un saludo para Noelia Torterolo, que es mi prima Un saludo para Juanse Paroli Un saludo para Lautaro Osorio Un saludo para Mitra Galleta Y un saludo para Nahuel Correa Espero que les haya gustado el video Estaré haciendo también Los especial 40 subs Es una sorpresa para ustedes Así que Bye Chau 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 ¡Suscríbete!